que afortunadamente Cristian Nodal ya está fuera de peligro. Así como lo escuchan, ya Cristian Nodal afortunadamente está fuera de peligro y salió este comunicado en donde dan a conocer que lamentablemente cancelaron algunas presentaciones en Estados Unidos, pero serán reagendadas. Y el comunicado dice, ah sí, fíjense, lo voy a leer desde aquí porque a ella no le llego, se ve medio borroso, y dice, comunicado urgente a todo el público, Ciudad de México a 3 de octubre del 2024. Por medio de este comunicado queremos agradecer profundamente las muestras de cariño, preocupación y las oraciones hacia nuestro artista Cristian Nodal. Informamos que ella se encuentra en su hogar donde deberá ser unos días de reposo absoluto, mientras sigue con el tratamiento recibido para erradicar la fuerte infección estomacal misma que lo tuvo bajo observación en emergencias en días pasados. Prosigue el comunicado y dice así, dice mientras se recupera, lamentablemente debemos anunciar que las fechas programadas este fin de semana en Denver, Colorado y Salt Lake, Utah, serán pospuestas para el mes de noviembre. La gira será retomada a partir del próximo lunes 7 de octubre en el palenque de Ciudad de Guadalajara dentro de las fiestas de octubre. Como siempre agradecemos el apoyo e interés por la salud del máximo exponente de nuestra música regional mexicana. Bueno, eso es lo que dice la gente de Cristian Nodal. Qué bueno que ya está bien, desgraciadamente pues sí, hay que cancelar conciertos, porque pues todavía no les permiten como pararse en el escenario. Pero a ver, yo estoy seguro que el público lo entiende, los fans de Cristian Nodal, estoy seguro que saben que es por un tema de salud y ante esto pues lo entienden y lo comprenden perfecto. Ellos quieren que su artista esté bien y nosotros también queremos que Nodal se encuentre bien, que esté descansadito, que ya don Pepe Aguilar no le anda haciendo pasar malos ratos ni corajes con canciones tontas y este y que el Ángela lo deje respirar. Tú porque se ve que el Ángela, ay, no lo deja ni a luz de sombra. Ya está como Brenda. Dice por acá, Yasmín Vicenteño, yo creo que fue por borracho, dice Yasmín. Es lo que dicen, que fue una deshidratación por una crudad, que porque toma mucho. Quién sabe, por lo que sea, que se recupere este Cristian Nodal, porque seguramente muchas personas que están diciendo, es que es por borracho, ahí son las personas más borrachas, ellas, que los que andan dando esta noticia. Así que en verdad, este, ¿no? Ahí estoy como la mamá de Gala, ¿no? Pues que ya tome. Si no quiere tomar, que no tome, Cristian. ¿No? Bueno, ahí está, querido público. Dice Diana, la mona viviente, dice que Nodal está embrujado por dos mujeres. ¿Quién es la mona viviente? Dinos, ¿quién es la mona viviente, hermosa? Bueno, pues ahí está, querido público. Oigan, por otra parte, esta, ay, no, no, no. Y yo sé que también no le deberíamos dar poco, pero quiero que vean el nivel de narcisismo. No sé quién comparó, creo que fue Filip, no me acuerdo quién comparó a Mariana Echeverría con Lidia Brito. Y creo que sí, efectivamente, tienen una personalidad muy parecida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!